todos muchos dicen nombre si se acabó el partido liberal y si fue si el conservador también se acabaron esos grandes líderes en este momento el único líder quién es en este momento al valor y cuáles álvar uribe y no ahora van a empezar escribirlos de derecha contra mí hay dos líderes álvar uribe y petro por eso cada uno su respectivo partido listo si no hay más no hay más jefe de líderes líderes no es jefe de partido tampoco hay no margallera no pero es que no me diga como líder venga lo como le cabeza partido tampoco se quitó a su partido porque la vergüenza cierto y bajarlo tampoco el líder no me va a bajar usted siempre metiendo a bajarlo ahí en la canasta como ariel